Bueno, pues hemos sufrido hoy un problemilla con el tobillo de Virutis en el entrenamiento esta mañana y bueno, pues acaba de ocurrir. Por lo tanto, estamos a expensas de lo que nos diga el cuerpo médico y fisioterapeutas cuando lo analicen con más calma, pero bueno, el resto de jugadores están bien. Bueno, pues mira, yo creo que todos los que estamos aquí ya tenemos la suficiente experiencia para saber que en esta época del año siempre aparecen rumorologías y habladurías y demás. Y respecto a mi futuro, lo que tengo que decir es que el jueves jugamos un partido muy importante, que tenemos mucha tarea por delante todavía, que tenemos que finalizar nuestro trabajo y la primera oportunidad la vamos a tener este jueves y es donde tenemos todo el foco, porque si empiezas a pensar en otro tipo de cosas, desvías el foco y ahora mismo nuestra mayor atención, repito, está puesta en el siguiente partido y si me apuras en el entrenamiento que mañana realizaremos en Barcelona y en el estado de Virutis. Esto es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿No te molestan esos comentarios con la temporada? Bueno, ahora mismo lo que realmente me preocupa más es el partido del Barcelona. Eso es lo que me preocupa y lo que me quita el sueño. Mancho, ¿no ha habido ninguna conversación con el club en las últimas semanas? ¿Has visto en tu futuro? ¿Estáis todos centrados en las que cada temporada hay un poco el objetivo cumplido y demás? Nosotros con el club tenemos una, como bien sabéis, una relación fluidísima y de conversación y tenemos conversaciones, no te voy a decir a diario porque es imposible, pero muy fluida y las conversaciones entre el club y el cuerpo técnico siguen siendo igual que han sido siempre. ¿Más preguntas? ¿Por qué crees que sale esto como el punto ahora? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Ya te digo, lo que siempre intento hacer y os lo digo muchas veces es que aquello que me preocupa es aquello que depende de mí y lo que depende de mí no lo puedo responder y ni me preocupa ni, vamos, ni un segundo. Bueno, respecto al Barça, ¿no se está pidiendo la serie que son los últimos partidos que han jugado, a la serie de partidos de final, con el del 6? ¿Puede dar alguna pista a esa serie de colores que puede ser más vulnerables el Barça? Bueno, yo creo que son realidades diferentes. Lógicamente vemos los partidos de las series de play-off de Euroliga ya no solo por obligación, como bien dices, porque son los últimos partidos que ha jugado el Barça, sino por devoción, nunca mejor dicho, respecto a la Euroliga. Estamos siguiendo todos los encuentros de los diferentes equipos porque, sin duda, nos hace mejores, nos hace aprender. Bueno, yo creo que son realidades diferentes porque los planteamientos técnicos y tácticos de los equipos son diferentes, porque los que los ejecutan son jugadores diferentes. Nosotros intentaremos explotar las virtudes que tenemos e intentar minimizar nuestros defectos frente a un equipo que es el líder de la Liga Regular en Euroliga, como sabéis, iba segundo en Liga Endesa. Uno de los equipos más en forma del continente, no un superequipo. ¿Qué es rodeado el partido de ida? ¿Por qué sí que demostraste ser capaces de competir contra lo que dices tú? Uno de los equipos mejores equipos de Europa. Es verdad que fue hace mucho tiempo, pero… Es que fue hace mucho tiempo y, como bien sabes, las plantillas, los estados de forma cambian. Bueno, el Barcelona es una plantilla muy, muy, muy larga, donde hace muchas rotaciones. Aquí hubo unos protagonistas que no sé si los va a ver este jueves. Entonces, yo creo que hace ya demasiado tiempo. Pero, al margen de ese partido contra el Barcelona, yo creo que ha habido otros partidos durante el año donde el equipo ha sido capaz de demostrar que, haciendo bien las cosas y trabajando, tiene capacidad competitiva para pelear contra los grandes equipos de esta Liga. Y ahí es donde tenemos que fijarnos, ¿no? En que si hacemos bien las cosas, somos capaces de estar en los partidos que, al final, es el objetivo contra estos equipos, ¿no? Tener la oportunidad, llegar vivos al final y tener la oportunidad de batir la victoria. Y empezando por el pensado, ¿qué fue uno de los mejores partidos en defensa del equipo? Bueno, pues sí, fue un buen partido. Yo creo que hubo muchas acciones de mérito, de mucho trabajo en el rebote, en acciones de uno contra uno. También es cierto que hubo acciones de mérito, ¿no?, por parte de Andorra, pues que en otras ocasiones te castigan. Y en este partido tuvimos la fortuna de que, bueno, pues cuatro o cinco tiros abiertos, que ellos tuvieron muy claros, pues no los metieran. Pero, si lo pusiéramos a la balanza, creo que ha sido más mérito nuestro, ¿no?, en ese aspecto. Pensando en el joven mucho, ¿perdicieres al Barça clasificado a la final por? ¿O morirlo un poco tocado, siquiera a la final? Pues es otra de esas cosas en las que no reparo demasiado, ¿no?, porque es especular de forma baldía. No sabría decirte que el Barça va a ser muy complicado en cualquiera de los escenarios, porque son al Barça, porque están cansados de jugar uno, dos y tres partidos a la semana, porque su plantilla es muy larga. Entonces, bueno, como de mí no depende, ¿no?, lo que vaya a ocurrir. Nosotros vamos a preparar el partido para enfrentarnos al mejor Barça posible. Y podríamos estar aquí diciendo, pues si están dolidos, van a salir más fuertes, pero si están contentos y confiados, pues también son más peligrosos. Son especulaciones que yo nunca he sido capaz de encontrar una respuesta acertada. ¿Mancho, que esté Gasol, que está por Gasol, en gente, y hace un partido especial? Bueno, yo creo que lo hace especial que esté Gasol, por supuesto, porque es un jugador especial y que ha marcado la historia junto con otros compañeros más recientes en nuestro baloncesto, ¿no?, que nos ha dado muchísimas alegrías, pero tan especial que esté Gasol, es que esté el resto de Mirotic, es que esté Higgins, es que Calates, bueno, pues la playa de jugadores que tiene el Barça, que me lleva a enlazar con lo de siempre, ¿no? Nosotros competimos en esta liga por derecho propio, ¿no?, competimos con estos equipos de tantísimo nivel por derecho propio. Y eso es lo que hace muy meritoria nuestra labor, ¿no?, pues Gasol es un ejemplo más del potencial que tiene en nuestra liga, ¿no?, y de lo difícil que son cada partido aquí en Liga Andesa. Bueno, que ya he visto en los últimos partidos del Barça, ¿crees que va a ser un concierto protagonismo? Bueno, sí, la estadística dice eso, que juega más minutos en los partidos de Liga Andesa, ¿no?, pero no sabría decirte. ¿Más preguntas? ¿Qué es lo que más te, digamos, en cuanto al juego, técnicamente, lo que más te preocupa de la Liga Andesa? Uf, tendríamos que tener otra rueda de prensa, ¿no?, para hablar de todas las cosas que hacen bien. Bueno, pues eso, el equipo que ha sido líder de la Liga regular o que va a ser segundo en Liga Andesa, ¿no?, pero, bueno, pues es un equipo que lanza fantásticamente bien de tres, que la gran mayoría de sus triples son triples asistidos, es decir, generados por un compañero o por el juego sin balón del equipo, es un equipo tácticamente con un repertorio enorme, donde todos los jugadores, como digo todos, pueden postear, por ejemplo, y todos los jugadores pueden tirar de tres, ¿no? Esto podría ser resumir en, a grosso modo, lo que es el Barça y todo ello dotado de un poderío físico enorme y de una capacidad increíble, ¿no?, de todos los jugadores. Siempre os hablo de la polivalencia en los equipos, pues yo creo que el Barça es el mejor ejemplo, ¿no? A veces nos encontramos hasta cinco jugadores jugando en el base, por ejemplo, en el mismo partido, o cuatro o cinco jugadores jugando en el center, en el pivot, ¿no?, desde Gasol, Artén, Schmitz, Davis, Oriola, por ejemplo, ¿no? Entonces esto hace que sean, bueno, pues el equipo que está cosechando los resultados que conocemos. Bueno, yo creo que cualquier reflexión es un poco ventajista, ¿no?, porque siempre hablamos de un calendario ya de por sí complicado por las competiciones europeas que juegan numerosos equipos en la Liga Endesa y luego el coronavirus es algo que no depende de nadie, ¿no? Entonces, bueno, aquellos que están encargados de ello han intentado buscar las mejores soluciones posibles para los escenarios que se podían dar y, bueno, pues hoy me parece que hay asamblea, bueno, me parece que no, hoy hay asamblea de la Liga Endesa y ahí decidirán cómo queda finalmente el calendario. Pero igual que los equipos nos hemos tenido que adaptar a circunstancias que cambiaban de hoy para hoy, en una hora, ¿no?, a tener tres positivos, cuatro o cinco, y tenemos que cambiar toda la planificación, por ejemplo, la organización, yo creo que también se está viendo abocada a eso, ¿no? Entonces, cuando los factores exógenos condicionan tu actividad, como es el caso, bueno, yo creo que hacer cualquier reflexión es eso, como te decía, un poco ventajista. Un poco más, pero por aquello de que se está más contigo a fortalidad, cuando se está por la permanencia o la lucha por el plan que se dio... Repito que no sé cómo va a quedar la parte final del calendario, pero para mí la receta siempre es la misma, es decir, pues mañana viajamos y tenemos un entreno en Barcelona. Mi máximo foco en el entrenamiento de Barcelona y en el partido del jueves, ¿no? Y eso es lo que nos toca ahora, ¿no? Porque de los partidos que nos quedan, ¿quién dice que cualquier otro equipo no puede sufrir un brote y de nuevo vuelve a cambiar el calendario? Es que es algo que hemos vivido todo el año. Entonces, este año yo creo que lo que mejor hemos hecho todos ha sido tener suficiente cintura o capacidad de adaptación para estar preparados para lo que fuera, ¿no? Y ahora mismo la realidad dice que eso, que viajamos mañana y que entrenamos y jugamos un partido. Hasta ahí, porque el viernes las circunstancias pueden cambiar, entonces cualquier cosa que hayamos comentado en esta rueda de prensa, pues ya no tendría el mismo sentido. Bueno, pues si ya nos ha pasado más veces que hemos llegado a este final de temporada sin estar salvados, pero siempre lo... No, 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 no quiero. ¿Cómo decía? Me refiero que desde el punto de vista vivencial, ya, me imagino que cierta... Bueno, pues lo que sí te puedo decir, pues centralizándome o centrándome en lo que depende de mí, como he hecho siempre, lo que depende de mí es acabar la tarea que tenemos que acabar por delante y es el 100% de mi preocupación laboral está en eso, en conseguir lo que estamos muy cerca de conseguir y aún no hemos conseguido. Y ahí es donde tenemos el foco y eso es lo que he hecho siempre y lo que no voy a cambiar ahora. ¿Y si depende de ti, Renovarías? ¿Por lo que ha salido la cuestión? ¿Si dependiera de ti? ¿Por lo que de ti depende? Es que las preguntas y las respuestas no son tan sencillas. Ahora lo que depende de mí es lo que depende de mí y cuando llegue el momento, pues haremos el tipo de reflexiones que sean necesarias, pero ahora no es el momento de hacer esa reflexión, ahora es el momento de pensar en el Barça. Hablamos antes de los rumores que surgían ayer. Si es verdad que con lo que significa Márquez Fernández Pablo López Oiro, surge cierta alarma en relación. No sé si quieres quitar algún mensaje, sobre todo para aplacar esos ánimos o para decir que esa noticia pueda ser posible. El mensaje que le voy a dar a la ficción para poner fin a esto es que el jueves tenemos un partido, que todos tenemos el foco en ese partido, que tenemos que finalizar el trabajo que estamos tan cerquita de finalizar y que ahí es donde tenemos el 100% de nuestra atención. Dice que el trabajo no está terminado. Va a ser el primer partido en los jueves que el equipo salte a la pista, sabiendo que supongo una victoria y está ya definitivamente conseguido. ¿Cambia? No, porque si conseguimos esa victoria, que ojalá la consigamos, habrían nuevos retos por delante y volveremos a pelear por esos nuevos retos. La clasificación en la Liga Endesa es muy importante, pero hablar de lo que pasaría así es absurdo porque aún no ha pasado. Tenemos que jugar el partido del jueves y cuando pase el partido del jueves volver a pensar en lo que tenemos delante.